El Tribunal Supremo Electoral ya recibió los resultados de las auditorías de elecciones en el exterior. Magistrados aseguran que no se detectaron irregularidades que pusieran en duda los resultados de las mismas. La estamos analizando y obviamente nosotros adquirimos un compromiso con los diferentes medios de comunicación que íbamos a hacer abiertos para compartir el contenido de la misma, pero obviamente todavía se encuentra en análisis de cada uno de los magistrados. Y lo dicen las auditorías, el sistema fue bueno, funcionó bien, no tuvo ningún problema. El TEC fue el que detectó los 35 ataques. Lo que sí hubo deficiencia y hay que admitirlo es que no hubo divulgación de resultados y en eso fallamos. Y en eso fallamos, pero ante esa falta de divulgación de resultados respondimos con una actuación rápida. Como parte del plan de elecciones y calendarización, los magistrados entregaron las credenciales. A los 20 diputados que resultaron electos para representar a El Salvador en el Parlamento Centroamericano, el pasado 3 de marzo, son 13 de nuevas ideas, dos de ARENA, dos de FMLN, uno de PCN, uno de PDC y uno de GANA. Tras 1.6 millones de votos emitidos, de los cuales 1.4 millones fueron válidos. Como nuevas ideas, impulsando una agenda que propicie la integración de nuestros pueblos, pero que también traiga beneficios palpables a la población, que es lo que la población demanda. Y dice, ¿qué resultados tenemos de tener a diputados del Parlamento Centroamericano ahí? En Europa, uno de los beneficios que existe por ser miembro del Parlamento Europeo es que los estudiantes pueden ir a estudiar, valga la redundancia, en cualquiera de los países en los que pertenecen al Parlamento Europeo. Y eso es algo de las cosas que yo he planteado en las que me gustaría trabajar. Tener ese beneficio para nuestros jóvenes aquí en el país y que tengan esa oportunidad de poder estudiar en cualquiera de las universidades. Aún sin confirmar el monto, el organismo colegiado asegura que solo resta liquidar el presupuesto entregado al tribunal para las elecciones, aunque adelantan que será a favor debido a que no hubo segunda vuelta en las presidenciales. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández.